Gracias. Gracias. ¿Sí? Eh, profe, me he equivocado, es trabajo que le envié, no es, ahí le envié el otro, que es el nuevo. Este, por eso. ¿No es este? No, profe, me he equivocado, a ver, es que lo reviste bien y ahí le envié el otro. Listo, déjame ver. Déjame bajarlo entonces. Gracias. Gracias. Este sí es. Sí, profe. Gracias. 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 No hay fuentes aquí, no encontraste fuentes como yo encontré. Esto es justificado. esto tiene que ver que ver y aquí tú pones ya cuando yo me refería a ver si hay otras enfermedades por el COVID tú has puesto los síntomas entonces aquí pongamos síntomas porque estos son síntomas ¿sí está bien ahí donde dice los síntomas del COVID-19 y las medidas de prevención? sí pero tienes que tener este tienes que tener este pero ¿de dónde sacaste eso? cosas así el profil es de los síntomas es decir que yo se quede un poco de mi cabeza son las que están del pero son del COVID-19 igual puedes ponerle un autor porque igual todo eso es lo que dicen que es lo que pasa igual si existe eso vamos a buscar Gracias. 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 Lo que esté esto. lo que veo como. 細ó La técnica de instrumentos se me da para la recolección de información de datos para el presente estudio de las principales fuentes fueron la web e internet, es decir, se buscó y razonó la información mediante las medidas digitales, ta, ta, ta. A contar que ya con los resultados de la búsqueda de la información se enviará a la redacción. Creo que esto no se ha copiado a Evelyn porque por ahí veo algunas cosas. Todo esto demuestra que es común. Pero bueno. Esto borra entonces, ¿verdad? De arriba. Resultados. Ya, ¿por qué no viste aquí los resultados? Creo que todavía no le decí. Yo aquí en análisis de resultados, como les dije, a Angelo le puse ahí algunas preguntas. ¿Cuántas que podría? Este acá tenía que tener 500 palabras. Sí, estamos ahí bien. Aquí tiene que ser 400... Ya, tú me dices arriba que vas a analizar y vas a tomar muestras, ya. Aquí vas a detallar más a profundidad los casos de COVID de los tres países, de los dos países principales y de Ecuador. Sí, vas a detallar más sobre ello. Vas a ver, por ejemplo, preguntas nuevamente sobre la cantidad de contagios en Estados Unidos. ¿Por qué se generó eso? ¿Por qué se generó eso? ¿Cuáles fueron las medidas que adoptó todo de corrido el gobierno? Tú vas a decir los resultados que se vieron ahí. ¿Cómo se comportó la gente? ¿Cuáles fueron las medidas que adoptó el ESO? Más, más. Sí. Lo mismo con India y lo mismo con Ecuador. Sí, pero aquí más nos vamos a enfocar en Ecuador, un poquito más en Ecuador, porque es lo que más tenemos redactado. ¿Cuáles fueron, por ejemplo? Vamos a ver aquí. Comienzas diciendo, qué sé yo. La presente investigación. Se obtuvieron los siguientes resultados en el país de Estados Unidos. Estados Unidos, qué sé yo. No se llevaron a cabo con estrictas medidas, estrictas medidas, los protocolos de bioseguridad. Sí, estoy hablando aquí sobre Estados Unidos, lo que te digo ahí. Por lo que, en la actualidad, el país cuenta con, ¿cómo me dijiste acá? Más de 25 millones. Más de 25 millones de contagios. Y las muertes son muchas, por ejemplo, ¿ya? Son muchas. Todo esto. Creo un caos. Lo que importa. ¿Qué importa? Gracias. 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 bien eso ahí por donde te has ido, pero este lozano lo pusiste vos mande profe este lozano si este pero no sale abajo ya pero falta acá el año todas esas cosas para que pueda salir análisis de resultados si, está bien aquí como te digo lo que tú dices ahí, creo que eso también te dije de la nueva modalidad la modalidad de que más puedes hablar en análisis de resultados puedes hablar los contagios en general, o sea cuántos suman el total, no por país sino el total en general el total, cuántos hay a nivel mundial total contagios en total muertes en total puedes hablar en total, no solamente por país sino en total lo de recuperados podrías ver esa información qué más podrías hablar aquí análisis de los resultados esto es poco nomás podrías buscar y poner aquí capítulo número 3 conclusiones fácil, esto es rapidito como les dije ayer qué sé yo una conclusión el mundo o los las personas los los gobiernos el y la población en general coma no estaba preparada para una enfermedad así como el COVID-19 que pasó de ser una simple una enfermedad eso podría ser una de mis conclusiones sí aquí das tu punto de vista del trabajo que has realizado yo aquí rapidito ya tengo 43 y son 250 palabras también 250 otras conclusiones podrías dar sobre el trabajo por lo investigado puedo decir que falta más comunicación charlas las charlas qué sé yo nuestra institución por ejemplo las medidas de bioseguridad y su importancia otra puedo concluir concluir que nuestro gobierno por ejemplo Ecuador no ha tenido lo que yo pienso pero tú puedes borrar esto o poner lo que tú quieras no ha tenido la suficiente capacidad para controlar la enfermedad tanto así que se detectó una nueva una nueva variante del COVID del COVID 19 en otros países y Ecuador y nuestro gobierno no tomó las medidas necesarias para evitar el ingreso de esta nueva cepa por ejemplo y menos estas dos de acá tengo 113 ya me falta la mitad por ejemplo son conclusiones que tú das aquí ya esos podrían ser unos conclusiones recomendaciones esta referencia ya sabe que ya está verdad y los anexos bueno te faltan anexos tienes que poner por lo menos unos dos ya recomendaciones ya saben lo que les dije después de finalizar el trabajo es tus consejos los consejos que tú podrías darle a las personas que van a leer el trabajo vamos a ver vamos a ver cómo ponemos aquí después de haber estudiado el presente caso de caso de cómo se originó el COVID 19 9 dar las recomendaciones ya que son recomendaciones son consejos que tú das sobre la enfermedad o sobre la investigación a las personas que van a leer también son 250 palabras 250 palabras esto borras después dos puntos por ejemplo como recomendación al gobierno de Ecuador sería que implementara un control más riguroso a las personas que vienen de otros países y así evitar que traigan las nuevas cepas del COVID 19 por ejemplo otra recomendación a las autoridades de mi institución educativa por ejemplo pediría que se nos diera a la semana por ejemplo una hora de charlas sobre lo que es el COVID 19 síntomas medidas de prevención y así nuestros compañeros tomen conciencia de la seriedad de la enfermedad por ejemplo sería otra recomendación que tú dirías son recomendaciones cuántas llevo yo aquí o cuántas palabras más o menos tengo 97 96 menos esta que está aquí eso serían las recomendaciones las referencias ya están aquí y los anexos y se acabó el trabajo Evelyn sí yo te lo pongo ahorita y te lo envío nuevamente y esto estas recomendaciones si si no se conecta Ariel tal vez podrías ver también cómo trabajamos con él o si no ya haces nomás tú aquí ok estás por ahí sí profe aquí mismo ya profe eso es que me dio haciendo de las conclusiones es les dejo ahí o las borro déjalas ahí y aumenta las que tú desees ahí entonces las conclusiones todavía falta poco más claro porque son doscientos cincuenta palabras ya profe doscientos cincuenta análisis doscientos cincuenta también actualizados cero cero dos 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 ya te lo envío ahorita te lo envío ahorita porque voy a voy a conectarme a una reunión ya entonces profe ahí en la en metodológico está mal o ahí debo corregir más está bien está bien solamente eso de la bola esta que me decías pero no no importa déjala igual está tratando datos a nivel mundial está bien ya ya profe ok entonces ya te lo envío ya gracias profe yo creo